¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Bienvenidos, hermanos. Estamos aquí en el templo de esta parroquia de Nuestra Señora de las Tres Avemarías, aquí en la colonia Viveros del Valle. Esta colonia se conoce mucho por los bastones del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos dos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo de todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estés lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues continuamos nuestra preparación en este tiempo santo de la cuaresma, con el fin de celebrar convenientemente la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de este día es de San Marcos y nos trae el tema del amor, el amor a Dios y al prójimo. Ojalá que este mandamiento del amor a Dios y al prójimo no nos canse, que no nos parezca como un disco rayado, sino que lo apreciemos y lo mantengamos vivo en nuestro corazón y en nuestra alma. Es la esencia de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, amar a Dios y en consecuencia de ese amor, amar al prójimo. Esa es nuestra vocación esencial cristiana, amar a Dios y al prójimo. Que no nos canse este mandamiento, que nunca, digamos, siempre es lo mismo lo que nos dicen y nos piden en la iglesia. Es, pues, algo vital, algo esencial en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Eso es nuestro quehacer cotidiano, estar amando a Dios todos los días, desde que amanece hasta que se termina el día. Y estar viendo igualmente a nuestro prójimo con amor, especialmente por los de nuestra casa. Amar a todos los de nuestra casa, amar a todos los de nuestra casa, amar a todas las personas que están a nuestro alrededor, sean lo que sean y como sean, tenemos que amarlo, porque este es el principio importante que debe regir nuestra vida. Amar a todos los de nuestra vida, el amor a flor de piel, a flor de corazón. Y esto es lo que Dios quiere que vivamos, que hagamos. Y vamos a hacerlo, pero sí, con mucha fuerza, en esta cuaresma. Vamos a amar a los que casi no amamos, vamos a tratar de amar a los que a veces quizá los vemos con indiferencia y vamos, hermanos. Amamos, entonces, en este tiempo de cuaresma, el amor y que lo practiquemos mucho más en esta cuaresma. Que así sea. La paz esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.